¡Largaron! El número 5, abierto las el 8, cierran la marcha del 3, van a pasar por los 500 ahora, siempre el 2 en la vanguardia, pequeña ventana sobre el número 5, abierto las el cometido número 6, más abierto las el número 7, abierto el 8, y los cometidos se aprestan a hacer ingreso a la recta final, lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el 2, pequeña ventana sobre el número 5, abierto el 6, más abierto el 7, más abierto las el número 8, se va a sumar también el 3 que busca paso, último 300, Beto Valdico siempre el 2, todavía con ventana sobre el número 5, que insiste en busca el puntero, se filtra por el 2, y la pista número 3, abierto las el 8, último 150, Beto Valdico va dominando, el número 5, el 5 con ventana sobre el 8, que insiste en busca el puntero, le presenta lucha, los tragos finales, último 50, Beto Valdico siempre el 5 con ventana sobre el 8, que insiste en busca el puntero, pocos metros, 5 mantiene ventana sobre el 8, que no va a llegar, tercero el 3, y cruzado el disco.